Derechohabientes y jubilados realizaron diversos trámites en línea en la feria de servicio que realizó el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado, del 3 al 6 pasados en línea, informó su directora general, María Isabel Rodríguez Heredia. Expertos platicaron con los afiliados para responder a sus dudas para la obtención de sus prestaciones, requisitos de afiliación, aprobación de préstamos a corto plazo y créditos hipotecarios, así como el proceso de jubilación o pensión u obtener un crédito en línea blanca y telefonía de las tiendas del ISTEI. También los servicios que ofrecen los cuatro centros de desarrollo infantil apoyan la educación especial y el centro vacacional Costa Club, así como el local social, que por el momento se mantiene encerrados por la pandemia. Quienes deseen más información pueden comunicarse a las oficinas generales del Instituto al 999-930-3700 de lunes a viernes de 9 a 17 horas y solicitar cita para efectuar el trámite de su interés. También están disponibles el sitio istei.gov.mx y el perfil de Facebook istei.yuk. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.